La única que tiene la palabra para correr a alguien de ventaneando es Patti. Patti Chapo quiere todo el poder en TV Azteca. Tengo poder y el poder no significa nada para mí. Yo no soy una persona que guarde rencores, pero sí tengo muy buena memoria. Dicen por allí que cuando un rey se va, de inmediato se pone otro. Y tal parece entonces que esa sería la intención de lo que puede ocurrir actualmente en TV Azteca luego de que se dio a conocer la noticia de que Sandra Schmester había renunciado a su cargo como directora de contenidos recientemente. Así que aseguran que en esta oportunidad son muchos los que pertenecen a TV Azteca que estarían de inmediato visualizando quién puede tomar ahora ese poderoso cargo y sacar adelante lo que sería la programación de esta planta televisiva. Y aparentemente el nombre que ha estado figurando recientemente sería el de la periodista Patti Chapo, quien justamente estaría ya postulándose para esa vacante pues muchos aseguran que ella quiere tener todo el poder de TV Azteca. Además recordemos que también aseguran que ella es la segunda al mando después de los dueños de esta planta televisiva. Así que ahora al enterarse de que su jefa había abandonado su puesto, todo indica entonces que Doña Patti Chapo y tiene toda la intención de postularse para esa vacante. Fue precisamente Benjamín Salinas quien se encargó de utilizar su cuenta de Twitter para comunicar entonces que la salida de Sandra Schmester había sido de común acuerdo. Pero a pesar de esto, evidentemente el cambio resultó ser algo sorpresivo, pues mucho menos se esperaban en TV Azteca que de inmediato saldría el anuncio de que ahora ella formaría parte de las filas de Telemundo. Y es que TV Azteca como siempre emitió un comunicado oficial asegurando entonces que Sandra ya no pertenecía a su equipo de trabajo. Sin embargo fue un comunicado bastante escueto que no daba ninguna pista de lo que iba a suceder con ella más allá de asegurar que aparentemente viviría en Miami, Florida. Sin embargo de inmediato después del anuncio de Azteca, lo cierto del caso es que NBC Universal se apresuraron entonces a anunciar la noticia de la llegada de Sandra Schmester a Telemundo, quien ahora se desempeñaría como la vicepresidenta de Programación y Desarrollo de Contenidos. Así que por supuesto con la salida de Sandra Schmester de TV Azteca, de inmediato comenzaron los rumores de que aparentemente Doña Patti Chapoy sería la mente maestra detrás de este plan, pues justamente a muchas personas les parece un cambio realmente muy repentino. Y ahora muchas personas se encargan de decir a través de las redes sociales que Doña Patti Chapoy estaría detrás de esta renuncia, pues ella estaría buscando mucho más poder en TV Azteca. Lo cierto del caso es que ella no sería una de las grandes candidatas consideradas por los altos mandos. Pero a pesar de eso la vida siempre nos puede sorprender, pues evidentemente con 20 años de trayectoria en dicho canal, obviamente Patti Chapoy sería uno de los nombres con más fuerzas para optar por este cargo. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.